¡Adiós! ¡Adiós! ¡¡Uh! ¡Uh! ¡Que bueno! ¡Qué hermoso guardear en la voz! ¿Por qué como soy vos? En mi amor No me imaginas vos ¿Qué me oro? ¡Por qué! Ahora voy a mancharme Pues tú lo decidiste Me comprendo y me alejo No sé nada y decírete Que el triunfo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y el adiós te desea lo mejor Pero tú no me gustas Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Si no tienes amor No te voy a olvidar Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas De la vida de Dios que el canto es hermoso Queremos escucharnos una vez más Dice Yo te quiero a morir Sí, gracias Oye, regalenle un aplauso grande a nuestro gordo hermoso de Guardián de Amor Mi querido, tenemos un detalle para ti Mira, has visto estas cebillas de nosotros ¿Ves? Las veces Las cebillas Si está derecha Si está derecha La derecha está chocón Acárgito Por eso Mira Mira Compadre, muchísimas gracias No pregunto por qué tan chiquita Muchas gracias Muchas gracias Y ahora Y ahora con esta nueva etapa Con René Con José Javier Y Arsenio Bronco Para siempre Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias por todo su cariño durante 30 años Muchísimas gracias Ahora sí Pero me lo dieron muy chiquito, cabrón Entonces es que Es que Todo está de acuerdo Al tamaño Muchas gracias Te queremos mucho, Arturo Todo está de acuerdo Que sigue arriba Ya sabes